A veces, a veces dice, a veces dice que soy A veces dice que soy un poco bestia Es calentón, no puedo pensar en business, yeah Y es que encima hacéis gymnastic, yeah Me regalas pelkí, yeah Envidioso es hora hablando de mí, yeah Te hice rana, no sé cuánto es mí, yeah Te he bajado, ya estoy más tranquila, yeah Te embrujé en la casa, no puedes dormir, yeah ¿Qué más? Tengo para todos, yeah, to go Tienen que leer que tu juguera aquí, no Mediocre, stay in your life Viviéndote, vestido de bola, yeah La tengo dentro y el pie en su cuello Perdóname, aunque lo pide sin decirle, hey Hablame de usted, aunque me ocupa, haz lo que tenga que hacer Eso es para ti, pero no digas nada que ahora estamos ok All crazy, bitch is snitching these dealers Pero la apetece, ya sabe que no somos tres ¿Y ahora qué? Dame el hijo que me prometiste No, baby, no, no, yeah A veces dice que soy un poco bestia Es calentón, no puedo pensar en business, yeah Y es que encima hacé el gimnestí, yeah Y me regalas pelkí, yeah Envidio es un sol hablando de mí, yeah Te hice rana, no sé cuánto es mil, yeah Te he bajado, ya estoy más tranquila, yeah Te embrujé en la casa, no puedes dormir, yeah ¿Qué más? Hablo con mi doble ser, me dice el 80 Estás perfecta, amor, no veo nada risky, yeah Le doy las gracias por vestirme así, yeah Me queda súper cookie, yeah No tengo nada que preocuparme, yeah No le tema a diez porque estoy de esa parte Pienso que soy de aquí, cariño mío, vengo de Marte Solo la razón por la que estoy grupo, ya no comí de nada, yeah Dinero pegado a mí, mi amor, dinero pegado a mí Dos G de reboots y le pongo la boca, escúpeme I can't say no, pícans, no es ni largo de aquí Baby, we pull up quick, I bring the click, we get it, yeah Ya lo van a intentar, diles perfecto Van a intentarte tumbar, my nigga, wait Llámale, diles que estás aquí, quieres verlo Y este depende que en verdad te echo de menos, yeah A veces dice que soy un poco best-ed Calento, no puedo pensar en business, yeah Y es que encima hacéis gymnastics, yeah Y me regalas Perky, yeah Envidioso, solo hablando de mí, yeah Te hice rana, no sé cuántos miles, yeah Te he bajado, ya estoy más tranquilo, yeah Te embrujé la casa, no puedes dormir, eh ¿Qué más? Chines honest' bitch Fuck you, nigga Chines honest' FT ¡HAY SEÍ CARLO DE LOS MÁBS Bpaid ¿Micro? Gracias por ver el video.